Tengo un kilo de molida de arroz, pero no lo voy a necesitar todo, solamente voy a utilizar tres cuartos de ella y la voy a vaciar aquí. No tengo para pesarla, pero más o menos considero que ahí son tres cuartos, porque después esta pequeña que me quede la quiero utilizar para otra comida. Y solamente me quedo con esta, ¿qué voy a hacer con esta? La voy a preparar, le voy a poner cebolla, cilantro, zanahoria, todo lo que me encuentre, en un momento más se los muestro. Y ya lo tengo aquí, en la carne molida le puse cebolla, cilantro no tenía, por lo tanto le puse lo que es perejil, un poquito de menta, dos huevos, le puse lo que es en polvo, comino, tomillo, pan molido. Pan para empanizar, cebolla y ya, creo que es todo lo que, ah, un poco de sal, sal al gusto también, igual las especias lo que es tomillo y comino al gusto, recuerden que si se le pone bastante, después se hace muy fuerte el sabor, en vez de que esté agradable, no. Y por último, poquita canela y todo esto a mezclarlo, a revolverlo, revolverlo. Ya la tengo aquí lista, olvidé decirles que lo que le gané de cebolla fue pimienta y un poco de aceite, un aceite que preparé, que le puse ajo y algunas especias, pero un chorrito solamente, para que después no se pegue. Bueno, ya que está así, entonces la vamos a poner a reposar. Ajá, olvidaba decirles, cuando hago carne de hamburguesa, la hago así, igual de esta forma, así. En bolitas ya la aplasto y ya listo lo que es al comar. Pero en este caso, va a ser otro tipo de comida. Ya que está ahí, la voy a poner a reposar, la embolso. Y la dejo en el refrigerador aproximadamente una hora. La carne ya tiene otra consistencia, está más moldeable, no se desbarata tan fácil. Comienzo a acomodar lo que es en esa bolsa y me apoyo con otra bolsa encima, para después pasar el rodillo. E ir dando una forma de un rectángulo y le voy acomodando cada vez más, para cuando esté listo, comenzar a rellenarla. En esta ocasión le puse tiras de calabaza, zanahoria, chile morrón y queso amarillo y queso blanco. Entonces comienzo a enrollarla. Hice dos, esta es la segunda, igual mismo procedimiento, aplanar, formar rectángulo y rellenarla. Y una vez que ya está rellena, entonces la voy a enrollar y la dejo refrigerada, como por una hora o media hora más o menos. Igual para que esto no se me desbarate. La voy a poner en el aluminio, porque así se va a ir directo al horno. Yo la hago en el horno eléctrico. Igual, de temperatura le pongo como 180 grados y busco lo que es en el área de carne. Pero, ¿qué creen? Olvidé que mi esposo me trajo tocino, que él quería con tocino. Entonces, después de que estuvo hecha, la saqué y le puse el tocino encima. De mi preferencia, a mí me gusta así sola, sin el tocino, solamente con este sabor. Pero pues la volví a hacer por mi esposo, porque él quería tocino. Al decir que la volví a hacer, fue algo sencillo. Solamente, como ya tenía el rollo de carne precocido, solamente hice una cama de tiras de tocino y lo envolví. La envolví, igual ya lo coloqué en el papel aluminio, para llevar nuevamente lo que es al horno. Y preparé el otro. Lo bueno que ese ya casi no alcance a tirar de tocino, porque a mí me agrada más sin tocino. Ese no puse doble la cama, la puse sencilla, lo enrollé al aluminio. Y ya que están envueltos, nuevamente al horno. Normalmente dura 40 minutos para que esté preparado. Pero yo solamente lo llevé 10 minutos, porque recuerden que ya tenía precocido. Entonces lo abro y veo que ya está bien. No se doró el tocino, depende mucho del tocino también. Ese estaba grueso. Entonces nada más lo que me soltó fue el jugo de la carne. Y comencé a cortarlo. Yo utilicé la mano, pero no, de preferencia apóyense con un tenedor y ya el cuchillo cortarlo. Es mejor con el tenedor, pero igual yo utilicé la mano. Y ya está listo, delicioso. Vean qué bonito se ve. Ese es el que más me agrada a mí, el de poco tocino. El otro era el especial, el extra tocino, que era para mi esposo. Y vean, ya está listo para servirlo con su guarnición, su ensalada, lo que quieran de preferencia ustedes. Un poco de puré de papa. Rico, para que lo compartan con sus seres queridos. Y si van a comer, buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!